No, señores y señores, no es Nueva York, es Jerusalén vestida de novia. Y detrás mío, el Monte de los Olivos, sagrado para más de la mitad de la humanidad, absolutamente nevado. También nevó el cementerio judío más antiguo de la historia. Cada puntito blanco es una tumba. También nevó en la iglesia de la Ascensión Rusa. Lugar donde, según la tradición ortodoxa rusa, ascendió Jesús luego de 30 días en la tierra después de la resurrección. También nevó aquí, en la famosa mezquita de El Aqsa, sobre el monte del templo, construida por el califa El Walid en el año 705. Y también nevó en todo el centro de Abidson, acá, en realidad, el sitio donde estaban también los palacios de los Omeyas. Aquella dinastía musulmana que estuvo en la tierra de Israel hasta el año 749 de la era cristiana. Durante 2.000 años, los judíos en el exilio imaginaron la tierra de Israel. Y al imaginarla, seguramente la enorme mayoría de ellos imaginó el muro occidental. Pero, ¿cuántos se lo imaginaron nevando? ¿Qué tienen estas piedras, que están aquí hace más de 2.000 años, y en un día tan nevado, transmiten tanta calidez? En los años 20 del siglo XX, el gobernador británico de Jerusalén, Ronald Storrs, va a lo del rabino de la tierra de Israel, el rabino Cook, y le dice, Rabino, nosotros como imperio británico estamos dispuestos a construir una sinagoga en cualquier otro lugar, pero por favor, no vengan a orar aquí más, al muro. Es un sitio geopolíticamente complicado. El rabino Cook le contesta al gobernador, usted sabe que hay seres humanos con corazón de piedra, pero hay piedras con corazón de seres humanos.